Este fin de semana en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples de Ciudad Obregón tendrá lugar la segunda edición del evento, Artista Marcial Distinguido, organizado por la Escuela Imualima Lama Sonora, afiliada a la Federación Mexicana de Kickboxing, que es dirigida por el maestro Ariel Gagiola Franco. Se presentarán distintos tipos de competencia, entre las que destacan los catas, peleas de punto y kickboxing. Asistirán participantes de distintos puntos de Sonora para exponer sus avances en las artes marciales, a la vez que apoyarán a una institución que se encarga de crear las condiciones necesarias para la inclusión de las personas con espectro autista a la vida diaria de la comunidad. El evento tendrá lugar este domingo 5 de marzo a partir de las 10 de la mañana y se trata de una convivencia en la que las familias de los competidores podrán disfrutar de las comodidades que les da nuestra ciudad, a la vez que aplauden a sus favoritos en este interesante ambiente de las artes marciales.